Hoy estamos en un nuevo video para el canal y aquí estamos con un amigo A ver, le voy a decir que ya estoy grabando Ok chicos, ya les dije Ok, ya estamos los tres Ok, ya les dije que Ok, a ver Ok, yo voy a decir que Ok, yo voy a decir que Ah, sí Ok, yo voy a decir que Yo ya tengo un clan Ok, yo voy a decir que A ver, hay que decir que es del sorteo Ok, yo voy a decir que 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 ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Ya se suscribió uno! ¡Qué padre, chicos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!